Les comentaba señores que el verbo tuvi tiene su propia conjugación, es un verbo especial, es un verbo diferente, es un verbo que tiene su propia conjugación y en presente entonces nosotros tenemos tres formas para indicar ese verbo. ¿Cuáles son esas tres formas del presente tuvi, Sergio? Las tres formas del presente del verbo tuvi, ¿cuáles son? Estamos hablando del verbo ser o estar. Sí, señor, en inglés, ¿cuáles son esas tres formas para conjugarlo en presente? ¿Es el pasado, el presente y el futuro? No, no, solo usamos en presente. ¿Cuáles son las tres formas del verbo tuvi en presente? Adala, ayúdale a Sergio. Sí, por favor. Am, are, is. Very good, excelente, ¿sí? Esas son las tres formas del verbo tuvi. Recuerden que el verbo tuvi no es como el resto de verbos en inglés, miren, de pronto si de repente ustedes conocen uno que otro verbo en inglés, digamos que saben que el verbo have significa tener. Entonces, yo lo que hago para conjugar en inglés es ubicar el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? Las personas. Acá no hay verbos, acá solo hay personas, sujetos. ¿Qué ubico yo después de un sujeto? ¿Ok? Un verbo. Entonces, si aquí tengo que have es tener, ¿cómo digo yo tengo? Yo tengo. I have. I have. ¿Sí? Si tengo aquí que eat es comer, entonces, ¿cómo digo yo como? I eat. ¿Sí? Pero el verbo to be, ¿sí? Be que significa ser o estar. Yo no escribo I be, ¿cierto? Yo no escribo I be, sino que escribo, ¿qué? Una de sus tres formas. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Sergio? I. Las tres formas del verbo to be. I, his, it. The R, por favor. And is are. ¿Sí? Are. Are. Entonces, recuerden que siempre vamos a ubicar, después de un sujeto, los pronombres personales, es que vamos a ubicar el verbo. En este caso estamos enfocados en el verbo to be. Y el verbo to be tiene tres formas en presente. Esas tres formas son, entonces, am, is y are. ¿Cuál de estas tres formas va con I? Sergio. Sergio. ¿Sí? Recuerden que is es un verbo para cosas en singular. Y are es el verbo to be para cosas en plural. Como he, she, it está hablando de una sola cosa, y we y they está hablando de varios. Entonces, ¿cuál va con we y cuál va con they? Si son varios, si son plurales. Are. 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 Y estas tres que son en singular, porque hablo de una sola persona, de él, de ella, o de eso. Is. Ustedes vinieran con eso. ¿Ok? Aquí tenemos, señores, nuestros sujetos. Y lo que está aquí en negro es el verbo. ¿Cuál verbo? To be. Verbo to be. Ok. Ahora, esta forma de conjugar el verbo to be, después de poner el verbo to be después del sujeto, así separada, no es común usarla. Eso es lo que le decimos nosotros, las formas largas, ¿sí? Long, for. En inglés no se habla así. En inglés se habla en formas contraídas, cortas. Entonces, les decía que hay un apóstrofo que se puede reemplazar, quitando aquí la vocal, para pliegar estas dos palabras en una. Y al unirlas, entonces, eso se vuelve, I'm. Significa lo mismo. Y esto va a significar lo mismo. Sí, I am significa yo soy, o yo estoy. I'm también significa yo soy, o yo estoy, pero de una forma corta. Short, for. ¿Sí? You're, he's, she's, it's, we're, it's, they're. Forma positiva, ¿no? I'm funny. Forma positiva. Ahora, en las formas negativas, ¿qué es lo que vamos? Ah, bueno. Les decía que el verbo tuvi tiene muchas funcionalidades, ¿no? El verbo tuvi me sirve para decir el nombre, la edad, sentimientos, emociones, la ciudad, el país, nacionalidad, el estado civil y la profesión. Entonces, si quieres, Nadia, compártenos esta información de ti, por favor. Con tu propia información. Mira que todos dicen I'm, mira que todos dicen I'm, todos usan el verbo tuvi. Ah, bueno, listo, I am, I am, Nadia. I'm, ah, bueno, I'm Nadia. I'm, eh, 20, 29, 29 years old. I'm, I'm, eh, I'm happy. I'm from Pamplona. I'm Colombian. I'm, eh, single, sincera, mayor ricasada. Eh, eh, comprometida, no, single. Single. Yo, single. And, single, sí, yes. I'm, I'm a student, and, eh, eh, ah, bueno, entonces mejor voy a, bueno, I'm a student, magister? Of, no, ahí vas a decir tu, ahí vas a decir tu. Lo que estoy estudiando. Mi profesión. Mi profesión. Ah, entonces, I, I'm a teacher, teacher of, of, I'm a, I'm a teacher, very good. I'm a teacher. Excellent. I'm a teacher. I'm a teacher, acá la pronuncia es, aquí vamos a decir, I'm a, porque en inglés cuando se habla, se pega, eh, todo lo que termine en, todo lo que en inglés termine en consonante, y la siguiente palabra que se dice por vocal, eso hay que pegarlo, eso es ley, ¿sí? Entonces, I'm a student, y acá, I'm a, I'm an engineer. Listo. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a teacher. Entonces, tú dices, I'm a teacher, I'm a teacher. I'm a teacher. Listo. Ok. Ok. Ese verbo, tui, cuando lo queremos poner en negativo, si ya sabemos que esto está positivo, afirmativo, ¿qué es lo único que le ponemos a eso para que se vuelva negativo? La negación, en la N, la N, el N, el N, el N, ¿dónde va el N? En el I, en el A, en el, en el, ¿después del verbo? Se ubican después del verbo, exacto, después del verbo. Ah, ya. Ahora, esto me permite unir el, yo puedo unir el verbo con el adverbio not, ¿sí? Y hacerlo una forma corta. Este no se puede unir. Entonces, ¿este cómo se conserva? Este sí, este se conserva cómo. ¿Cómo digo esto de forma corta? Entonces, ese de forma corta, vamos a decir, I'm not. Mientras que con I'm not, ¿sí se puede unir y se vuelve? ¿Cómo se pronuncia, Sergio? I'm not. Y la forma contraída, ¿esta cómo se pronuncia? I'm not. I'm not. Y la forma corta, cuando lo contraigo, ¿cómo se pronuncia? I'm not. Bueno, I'm not es esta, está separado. I'm not. ¿Cómo se dice esta que ya lo pegué? ¿Cómo se pronuncia esta? I'm not. Adala. Adala, Sergio. No, no se dice lo mismo. I'm not. I'm not. Sí, señor. Vea. I'm not. Ok. Usted no vio los videos. Ya me lo pillé. Sí. No, sí, lo pillé. Isn't. Esa forma corta se pronuncia isn't. Isn't. Ahora. Are not, también lo puedo unir, y al unirlo se vuelve, ¿cómo? Aren. Aren. Muy bien. Aren. Entonces, se va a volver aren. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos acá que nuestra forma negativa larga, larga, sí, letra, palabra por palabra, está largo. I am not, you are not. Esta es la forma larga, pero uno no habla en inglés en formas largas. Uno habla en inglés es en formas cortas. Entonces, Sergio, dígame todo eso en forma corta. A ver, ¿cómo se vuelve la primera? Ain't. 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 Ain't not. Ain't not. Ain't. Ain't. Te voy a montar la dirección de mi casa. Definitivamente. No, no, espérate. Ain't. Ain't. No, mira, no, 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 no. No me, mira, solo enfócate solo en lo que está en el círculo. Enfócate solo en eso. ¿Cómo crees que queda eso en forma corta? Si les dije que estas no se podían unir. Porque el resto sí se unen. ¿Quedaría cómo? Ain't. No, no, no. No, no, no puedes, no puedes meter aquí con ahí, con el sujeto yo, es ni esto, ni esto. O sea, no. Eso es solo con am, ¿ok? Entonces, I'm not. ¿Cómo queda el siguiente? They're not. Con la contracción que les acabé de explicar. You aren't. You aren't. You aren't. Pero no con ese, no con ese, Sergio. You aren't. You aren't. Eso, muy bien. You aren't. You aren't. You aren't. You aren't. No, he isn't, no. He isn't. Isn't. He, digo la palabra he, digo la palabra he, y después digo isn't. ¿Cómo es? Verbo. He isn't. He isn't. He isn't. Muy bien. We aren't. No. We aren't. No. We. We aren't. We, bueno, ya dijo el we. Ahora, ¿cómo se dice esto? Pregado. Aren't. 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 With aren't. Eso. They aren't. Excellent. Very good. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro verbo to be. Acá está en forma positiva. Y acá está en forma, ¿qué? Negativa. Bueno, tengan en cuenta que esto en positivo lo digo como pegado, ¿no? I'm your, he's, she's, it's, we're they. Y en negativo, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, and they are. He isn't, she isn't, it's, it's, it's. Aren't they aren't, you say. Entonces, hicimos un ejercicio donde poníamos en práctica ese verbo to be en negativo y en interrogativo. Yo decía, por ejemplo, en mi caso, en my case, I'm not, Luisa, I'm funny, ¿sí? ¿Cómo quedaría para ti, Nadia? I'm not, eh, I'm not, Luisa, I, I am Nadia. I'm, formas cortas, I'm. I'm Nadia. Muy bien, Sergio, ¿cómo quedaría eso para Nadia? Dímelo en tercera persona, para ella. Chipsen. Chipsen, eh, Luisa. Chipsen es, Nadia. Chipsen es Nadia. Ok, chipsen, chipsen, formas cortas, ¿no? Chipsen. Muy bien, excelente. Luego vimos, entonces, la forma interrogativa, que es para hacer preguntas, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer preguntas con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es yo soy, tú eres, ella es, ella está. Entonces, siempre, si en afirmativo dice tú eres, en pregunta yo diría, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Eres tú, Nadia? ¿Eres tú, Abdalá? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer ese tipo de preguntas con verbo to be? El verbo to be. Cambia el verbo. Pasa de primero, ¿sí? Before the subject, antes del sujeto. Entonces, ubicamos el verbo.